Hola, yo soy Valeria Sotelo, estoy en el Colegio de la Reparación, tengo 13 años y quiero ser consejera del alcalde, ya que me siento capacitada como para dar ideas nuevas, frescas e innovadoras, y tanto como para expresar la opinión de otros jóvenes como yo, para hacer de Miraflores más segura y renovarla. Bueno, no se olviden, soy Valeria Sotelo y mi número es 22.